Bosque adentro hacía frío, y una fina niebla saturaba el aire. Bebe apartó una gran rama de avellano y quedó helada. Ante ella se alzaba una figura alta, casi humanoide, salvo por el cráneo desierto cubierto de musla en vez de cabeza. Una llama ardía en las cuencas vacías de los ojos, cuando la monstruosidad se abalanzó sobre Bebe con un rugido. ¡Conmigo! Gritó Bebe levantando el escudo. ¡Todos conmigo! ¡No! Cuidado, no sabemos qué puede hacer esta cosa. Oh cielos, ¿en qué nos metimos ahora? ¡Atrapa! Algo está fugando. ¡Me quedaré con tu bolsa! Lo haremos en un santiameno. Un espécimen fascinante. Debo estudiarlo tan pronto terminemos. Suficiente charla. Desenfunda tu arma. ¿Alguna vez atrapaste una piedra con los dientes? ¡Puedo darle a lo blanco del ojo a media lengua! Entre más grandes, más fácil el blanco. ¡La disciplina nos traerá la victoria! ¡Puedo darle a lo blanco del ojo a media lengua! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!